Para mí el ser mujer es un compromiso con la sociedad, sobre todo con las mujeres. Bueno, significa todo un reto. Para mí el hecho de ser mujer me convoca, me invita a reconocer que me puedo desarrollar plenamente. Para mí ser mujer es ser una persona con derechos humanos, con la posibilidad de crecer, con la posibilidad de decidir sobre mi cuerpo y mi vida, decidir sobre mi futuro. Mujeres sin voz, en cautiverio de su propio hogar, acotadas al yugo familiar, sin posibilidad de estudiar o qué decir de trabajar. Lejos, muy lejos de la posibilidad de elegir a sus gobiernos. Generaciones transcurrieron y llegaron cambios. Todo a partir de la lucha por el reconocimiento de los derechos de todas. El movimiento ha sido mundial. Habla Margarita Velázquez Gutiérrez, directora del CRIM de la UNAM. A ver, yo creo, como muchas otras mujeres, que el feminismo fue la gran revolución del siglo XX. ¿Y por qué hablo del feminismo? Bueno, porque es el feminismo el que abre y el que comienza a tratar de explicar las distintas formas de opresión de las mujeres y su desigual participación en la vida nacional. Hay quienes afirman que las mujeres buscamos aventajar a los hombres. No, no se equivoquen. El feminismo no es lo contrario a machismo. Porque el feminismo no quiere subyugar a nadie. A diferencia del machismo, que se fundamenta en discriminaciones, en estereotipos, en sesgos en torno a la valía o no de las mujeres. El feminismo es una corriente liberadora, que lo que implica es igualdad. Igualdad de oportunidades, igualdad de derechos y sobre todo que las mujeres no vivan situaciones de violencia ni discriminación. Daniela Serba, profesora investigadora de la UAM, apunta que el feminismo surgió a partir de un pensamiento crítico para lograr la inserción y reaccionar ante la violencia patriarcal. Reconfigurar todos los estereotipos, los roles de las mujeres y los hombres en las familias, no ha sido sencillo. Tengo la impresión de que, bueno, las investigaciones lo demuestran, que las mujeres en este momento están evaluando tener o no tener hijos no porque no quieran ser madres, sino porque hay un sistema que juega en contra de ellas, en la opción de ser madres. O sea, el sistema económico no te empuja a felicitarte por ser madre cuando lo que te está demostrando es que vas a tener una doble y triple a veces jornada de trabajo. Ir a la escuela, disentir sobre el número de hijos, empoderarnos y tomar decisiones representa una lucha diaria. No es casualidad ni ocurrencia de la Organización de las Naciones Unidas instituir el Día Internacional de la Mujer. Los objetivos, derribar los muros que han segregado porque solo así, cita la ONU, nos acercamos a la igualdad, justicia, paz y desarrollo. En esta serie de reportajes expondremos cambios y rezagos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Gracias por ver el video.